Y en su informe anual, el Ejército Nacional de Colombia anunció, escuche bien, la recuperación de 436 menores que estaban en manos de grupos armados en el 2023. Estaban siendo entrenados para alargar sus filas. Desde Bogotá, Carolina Gómez se tiene el reporte. Un flagelo silencioso que le sigue robando la inocencia a los niños de Colombia. En medio del balance del Ejército, al cierre del año 2023, revelaron que en el desarrollo de operaciones militares adelantadas en diferentes regiones del país, 436 menores fueron recuperados de los grupos armados ilegales, 12 de ellos del ELN, 98 del GAO-R, 13 del Clan del Golfo, 72 de los grupos de delincuencia organizada, 19 al narcotráfico y 122 a las estructuras de delincuencia común. Hemos logrado la recuperación de 436 menores de edad que estaban en poder de grupos armados y continuamos desplegando todas las capacidades para verar por la prevención del reclutamiento forzado infantil. El Defensor del Pueblo exigió que en la mesa de diálogos que desarrolla el gobierno en medio de su proyecto de paz total en el país, los grupos armados se comprometan a dejar el reclutamiento. Sea esta la ocasión para recordarles a los grupos armados ilegales que están apostándole al diálogo que además de ponerle fin al secuestro, también deben abandonar el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes y entregar de inmediato a todos los menores de edad que tienen en sus filas. En medio de este balance, el Ejército también afirmó que desarrolló contundentes operaciones militares que permitieron afectar las organizaciones armadas y criminales que hacen presencia en diferentes regiones del país, evitando su avance y crecimiento. En el año 2023 se hayan logrado más de 13.600 capturas a integrantes de los grupos armados organizados y de delincuencia. En total, estas fuerzas del Estado reportaron la realización de 6.000 operaciones militares, la desactivación de 2.180 artefactos explosivos y 6.242 minas antipersonales. Pero sin lugar a dudas, para muchos, lo mejor fue la protección de niños y jóvenes del país. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.